Hoy toca acabar misiones, termina entre los dos mejores en una contienda, no sé cuántas quedan exactamente, quedarán como 3 o 4 misiones, vamos a ganar, vamos a desbloquear la llave épica, hoy tenemos una condesa y una boxeadora, la verdad que esa temporada está bien, ya veréis mi opinión dentro de muy poco, veréis mi opinión dentro de poquito, pero hay pequeños fallos, hay pequeños fallos que entiendo que si corrigen durante este mes de enero, vamos a poner incluso que corrigen durante el mes de febrero, también, ¿no? Pues obviamente este juego en marzo, ¿a que sí? Podríamos poner, a ver entiendo que meterá el primera, ¿no? Supongo, entonces vamos a dejarlo por aquí detrás, vamos a intentarlo, efectivamente pone, primera habilidad para no poder cargar absolutamente nada, igualmente voy a estar ganando vida y quitándole un poquito de vida que veremos si es suficiente, el va a poder reaparecer una vez, la cosa es que estoy perdiendo muy poco, vida, eh, y recuperándola incluso más rápido de la vida que él me quita, que yo no pueda cargar la ulti, pero que igualmente me dé completamente igual, es bastante loco eso, eh, ahí sí que carga una ulti, me pega un par de hits y efectivamente ganamos porque la condesa está totalmente rota, por mucho que la hayan nerfeado, no pasa nada, podríamos meter tranquilamente un monta, ¿verdad? Él tiene también primera habilidad, la verdad que hay habilidades que, yo he visto una idea de, no me acuerdo quién es esta idea, pero me ha gustado muchísimo, la idea es la siguiente, tú cuando desbloqueas un héroe, puedes elegir una de las tres habilidades, me ha encantado, podríamos hacer esto, ¿verdad? No lo va a mover de sitio, o entiendo que no lo va a mover de sitio, qué curioso un príncipe por la derecha, que incluso ha mejorado con segunda habilidad, a ver, entiendo que se lo debería hacer perfectamente, uh, va por el duende, qué elección, qué elección tan interesante, y hablando de elecciones, pues supongo que no podrá cargar, no, no va a poder cargar obviamente con esa primera habilidad del rey esqueleto, no puede cargar y... La gente se quejaría, pero la gente se queja por todo, entonces da igual lo que hagan, ¿sabes? La cosa es que este juego acabe saliendo global, ese es el punto, wow, me lleva princesa, súper interesante también, um, vamos a hacer que se cure, aunque, um, vamos a hacer que se cure, si vamos a hacer que se cure, vamos a meter todas las estrellas posibles, ¿debería poner una boxeadora por aquí? Pues sí, perfectamente, grande Federico, de verdad, eh, creo que la idea es muy buena, es que repito, no sé a quién se la vi, no sabría deciros a quién le vi esa idea, pero me moló mucho, la verdad, me moló muchísimo Va a poder cargar una ulti, me encantaría que se haga el héroe, me encantaría que se pueda hacer al héroe, ¿verdad? Se va a poder hacer al héroe y vamos a ganar esta ronda, qué bonito lo que acabo de ver, Dios mío, a no ser, a no ser que ese mini peca, me está costando la vida llegar al 90, por ejemplo, para desbloquear la última de la curandera Claro, es que ese es el punto, que no es que cueste mucho subir los niveles de colección, porque está bien que cueste mucho subir niveles de colección, o sea, es como la gracia del juego, pero lo que no me parece bien es que te has que depender de ese nivel de colección Para desbloquear habilidades y los héroes Rodri, estás saliendo con la aldeana y no nos lo dices ¿Se ha filtrado? Por favor, ¿me podéis decir dónde se ha filtrado? Estás con mi crash No, 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 Dark, no te enfades, no te enfades, no te enfades De hecho, le hablé de ti, ¿sabes? Vale, lo... Lo voy a admitir, ¿vale? Quedamos, pero simplemente para hablar, creo yo, tomamos algo Y le hablé de Dark, ¿vale? Porque sé que a Dark, bueno, os voy a decir que sé como sus intenciones, no podríamos decir Esto, esto de verdad que quería comunicaroslo, ¿vale? Esto de verdad que quería comunicaroslo, pero no veía el momento, ¿sabéis? Es como que no encontraba el momento idóneo para poderlo decir Entonces, simplemente quiero que sepáis que no ha pasado nada, que simplemente quería comentarle porque estaba un poco rayado que no me toca el apaciguador Y me dijo, oye, pues quedamos, me cuentas y no sé qué Y de verdad que sin ningún problema Y dije que no me sale, que soy ya nivel 132 de colección y que no me ha salido el apaciguador Que sí hasta las narices, que es el... No único mío que me queda, pero también me queda la princesa, me queda la maga de tormenta Y que al final, pues... Que son ya pocos, ¿sabéis? Nos has ocultado mucha información No te culpo, Rodri, yo estoy con la condesa La condesa tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Según la habilidad que tenga Hay condesas que tienen... Que tienen la tercera habilidad Y que una vez te dejan, no dejan curarte Es el prime constante, es increíble No, tranquilos, chavales, tranquilos, chavales No quedé con la liana O por lo menos me dijo que no contase nada Así que vamos a decir cómo que no contase nada O sea, ¿qué? Sí, la condesa, la condesa mal, ¿eh? La condesa mal Yo lo único que espero es que ninguno esté con la bandida Simplemente sabéis que lo único que deseo y siempre es exactamente lo mismo es eso Que si tenéis que estar solos Pues antes que mejor acompañados O sea, ¿qué? Podríamos mejorar Tenemos nueve delixir Puedo mejorar dos veces, por ejemplo, el príncipe Y haría bastante daño en área, ¿eh? Vamos a mejorarlo, vamos a mejorarlo, vamos a mejorarlo De hecho, podría incluso mejorar este daño, ¿eh? Parece que no, pero vamos a mejorarlo Rodri, me salió el apaciguador ¿Cómo? ¿Cómo que te ha salido el qué? Lo he hecho hacia atrás Entiendo que los dos van a simplemente golpearle un poquito Quitamos esa vida extra que he metido con la segunda habilidad Que ya hacía falta Espadachín Que me encantaría que no cargase la ulti Carga la ulti Pero vamos a hacer como que nos ha dado completamente igual Se debería nacer al héroe con ese último hit Señuelo tiburón Que carga la ulti Y tirando esos 16 de daño Nos hacemos Al último rival de esa contienda Contienda que hemos ganado Vamos a reclamar Más 27 copas Parece que no, pero son bastantes Vamos allá con la siguiente contienda A ver, el reclame Me tocó hace poco La aldeana sí que no la tengo La aldeana no la tienes Espero que tampoco la tenga nadie del chat Condesa Valkiria Pues Condesa Valkiria No habrá que elegir Uy, podríamos meter tercera habilidad de la Condesa Pero también Podríamos meter Anticuración directamente con la Valkiria Y así tenemos dos minis Vale, entiendo que si simplemente es curiosidad No hay ningún problema, eh Si simplemente es curiosidad Soy nivel 132 de colección ahora mismo De hecho estoy a 8 niveles De el nivel máximo En este juego Obviamente una vez saquen nuevos minis Que veremos cuánto falta, ¿no? Para que saquen nuevos minis Pues tendremos un nivel de colección más alto De hecho, bastante, bastante más alto En verdad, por las risas Un golem de elixir Pero simplemente por las risas Podríamos arriesgar un poquito ¡Adiós! Acabáis de ver la animación arriba a la izquierda De que Gabriel ha perdido un corazón Por 3 de elixir Hostia, nunca había visto esa animación O sea, lo prometo La acabo de ver ahora mismo por primera vez O sea, me acabo de quedar flipando No tenía ni idea De que había una animación Que cuando gastas 3 de elixir Eh, rollo Cuando quitas un corazón por 3 de elixir Salta arriba a la izquierda Pone 17 más 3 Porque ha gastado un corazón por 3 de elixir Rodri Tocayo Es normal que con el nivel 86 No tenga a la aldeana Es que ya en serio y fuera broma No lo veo normal Eh, no es normal La verdad, no es normal Me he quejado ya a Clash Mini de eso Y esperemos que hagan cambios en un futuro Algún truco para conseguir llaves Más rápido Sin pagar Ya, ayer me contactó un chaval Obviamente voy a decir Que esto no lo hagáis en casa Y me dijo Rodri, sé que tú has muy buenos consejos Pero te vengo a dar otro muy buen consejo Y yo dije Atentos Agarraos a la silla Que este chaval pinta que viene fuerte Y me dice ¿Para qué meter 10 euros Y comprarme el mini pass Si puedo meter 10 euros a una combinada Sacar 1000 euros Y comprarme el mini pass Durante 100 temporadas seguidas Este chaval es wow Y a este chaval No le tenéis que hacer caso Este chaval es un ejemplo De lo que no tenéis que hacer en la vida ¿Vale? Este chaval dijo Que era mucho mejor idea Hacer una combinada De una apuesta De un por 100 O un por lo que sea Y no comprarse el mini pass Este chaval a día de hoy Está viviendo Fuera de su casa Y sus padres no le hablan Simplemente para que lo sepáis Ese mini redondo Que tiene el rival No sé a qué te has referido Tío Mira que lo he intentado Mira que he intentado Descifrar exactamente Qué es a lo que te referías Pero te prometo Que no he podido Te prometo que no he podido Una bandida Mira que no me gusta Pillar bandidas Mira que sabéis De sobra que una bandida no Eh bueno Ya que estamos Ponemos a la bandida No supongo Me refiero Ya que estamos Pues habrá que No Vamos a colocarla por aquí Podemos poner Que robe más 3 de energía Y nos quedaría Para una valquiria Que escudo no va a quitar Que sí Pues que se regeneró Un poquito la vida Y esa esfera con elixir Que está ahí ¿Cómo se llama? ¿Qué esfera con elixir? Mira tiene un duende con lanza Tiene un mago de hielo Tiene la ira magenta Tiene el gigante dorado Y creo que ya está ¿Verdad? O sea creo que no tiene Le ha vuelto a quitar energía Pero se va a hacer a la ¿Se la va a hacer? No Sí 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 Claro que sí Hombre claro que sí Ya habríamos directamente quedado Top 2 en esta contienda Algo que me gusta Ronda final O sea os referís a mi rival ¿No? Yo no veo que tenga nada Vamos a mejorar la bandida Con segunda y con tercera habilidad Al fin y al cabo Nos quedamos con uno delixir Entiendo que es lo que hay En esta vida ¿Verdad? Alguien sabe cómo comprar el minipass Desde Android La verdad Y si te soy totalmente sincero No Entiendo que la condesa Sí que tiene que cargar la ulti Condesa que se va a hacer al Uh Se va a hacer al pescador Va a ir a hacerle muchísimo daño Al mini peca Carga otra vez la ulti Va a ir a por el duende Se lo hace de una Porque quita 10 de daño Se hace al mago eléctrico Y con esa invulnerabilidad Se hace al rey bárbaro Ganamos La partida Vamos allá Si ganamos O quedamos top 2 En esta partida Deberíamos poder Desbloquear por fin Una llave épica Llave épica Con la que no me va a salir nada Pero oye En caso de darme algo Yo que sé Unos cuantos fragmentos O algo así Uh Uh No creo ¿Verdad? Vamos a ponerle la casilla Vamos a asegurarnos Que si él pone por lo menos La tercera habilidad De la condesa Por lo menos Nos casi aseguramos En caso de que no mueva la condesa Vale No ha movido la condesa Como estaba diciendo Hemos puesto ambos Tercera habilidad Pero yo sí que Algún puntito de vida Aunque sea muy pequeño Debería poder curarme Para sacarle un pelín Tampoco muchísimo Y ganar esta primera ronda Ganamos La primera ronda Activamos la última vez Cosa que tiene bastante sentido Vamos allá Pillamos una bruja Más que nada Porque tiene dos clases Es que parece que no Pero la bruja está muy bien Porque le han bajado Una gotita de elixir Porque antes costaba 4 Ahora cuesta 3 Pero es que no solo eso No creo que tenga tercera habilidad No tendría sentido ninguno ¿Qué podríamos hacer? ¿Ponerlo en medio? O algo así O sea Dave comenta en el chat Que tiene una foto del Villarreal Y le contesta a un chaval Vaya robo nos hicieron Contra el Valencia Es increíble Es el mejor día en mi vida Hola Morde ¿Qué tal estás? Hola Morde Hola Morde Hola Morde Hola Morde ¿Qué tal estás? Por cierto Morde Abrí una expendedora contigo El otro día Y no me salió nada ¿Tienes algo que contarnos? ¿Tienes algo que decirnos? Supongo que no ¿Sabes en qué fecha Debería salir la siguiente actu? Lo sé Pero aún no puedo comentaros nada Pero está cerca Así que muy atentos Subiré obviamente vídeo En cuanto pueda comentaros todo Con todas las novedades Con cositas que se van a venir Porque parece que no Pero va a venir bastante fuerte Bastante fuerte Como la condesa Que esperemos que la bajen Para la siguiente actu Vamos a intentar aturdir O por lo menos Que cargue una vez ¿Verdad? La habilidad de una vez No sé hasta qué punto La va a cargar Pero bueno ¿Cuándo vídeo informativo? Tengo varios vídeos pendientes Uno es Hablando un poquito Sobre la comunidad De Clan Mini Que ese vídeo Va a estar súper súper interesante Tenemos otro Por ahí Que se está cocinando Vamos a decir Digamos que se está cocinando Un poquito Nah Me va a ganar la ronda Cien por cien Nah Cien por cien Me va a ganar la ronda Tenemos por ahí otro Que se está cocinando bastante Que es La guía Más completa De toda la historia De este juego Esa guía va a estar Por el canal dentro de poco Tenemos otro vídeo Incluso con Mi opinión Acerca de esta temporada Y qué haría yo Para poder mejorar El juego En la temporada 2 Temporada 3 Y sobre todo Temporada 4 Obviamente de este juego Que será ya la siguiente temporada La guía del apaciguador La guía del apaciguador La verdad que no la he subido aún ¿Sabéis lo que podríamos hacer? Me acaba de reaparecer La casilla de curación Ese corazón Que por lo que sea bandida No hay Si no, no habría corazón Obviamente No tenemos No muertos Pero sí que con 11 de elixir Ey, 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 ey Pequeña Con 11 de elixir Podríamos meter aquí energía ¿Qué más tenemos? Tenemos la posibilidad Uh, tenemos una posibilidad Que me gusta mucho De meter un por 2 de daño también En verdad como que No se ha aprovechado aún tanto El monta Porque no ha metido nunca Ese por 2 de daño A estructuras No, más que nada porque En rollo absolutamente Nadie en el juego tiene estructuras Bueno, si es verdad que yo sí Porque me tocó en la cuarta tirada En la cuarta expendedora Me salió Eh, la máquina bélica Pero no vamos a comentar eso tampoco Porque no hace falta No es necesario ahora mismo Entiendo que sí que le podría quitar Toda la vida Al bicho ese rosa Que tiene patas Que está a la izquierda, ¿no? Eh Vamos allá por la siguiente Ronda Tiene muchísima energía Detrás del todo Y creo que podríamos intentar Hacer cosas Bastante increíbles, eh Vamos a pillar este minero Vamos a ponerlo Por la derecha Y voy a intentar Que esas 3 estrellas Que ha gastado muchísimo elixir En el mago eléctrico No se carguen, eh Tenemos un total De 9 de elixir Metemos esto por la derecha Como estaba diciendo Activamos la primera clase De la partida Que parece ser que le tengo Alergia a activar clases De hecho también hay mucha gente En el chat, eh Que por lo que me han dicho Tiene alergia a las clases Mazo con mini monk Podríamos subir, ¿no? Al canal perfectamente Un mazo de monk Con aprendiz Del monje, ¿no? La verdad que Ese vídeo posiblemente Lo tengáis en el canal Nunca Rollo entre nunca Y nunca Debería ir a por el mago eléctrico Pues parece ser que No le apetece ir a por el mago eléctrico Igualmente con ese señuelo tiburón Quitamos un montón de vida Todo lo que tiene en medio Todos Contra Su héroe Y ganamos esta ronda Contra Ike Que si es verdad Que no tiene ninguna vida Pero hay que asegurarnos Si o si ganar la siguiente Para quedar top 2 Y que nos den esa llave Épica 6 elixir No voy a poder hacerlo, eh Chavales No voy a poder hacerlo Metemos ese monte en medio Tampoco es hasta que punto Va a poder curarse Aunque sea simplemente Un par de hits Y ya está Entiendo que Te refieres La chica torre infernal De 5 delixir Entiendo que te refieres A la centinela Infernal Verdad Oye por favor No puedo utilizar ninguna ulti Es tristísimo Por favor Le pueden quitar ya toda la vida Y puedo Dejar de fallar hits Por el porcentaje raro Del dodge Este que tiene los duendes Por favor lo pido Efectivamente Gracias a todos los lloros Que estaba lanzando en este directo Ganamos La ronda Y entiendo que ya Directamente Tendríamos la llave épica Igualmente Vamos a intentar ganar A mandalín Vamos a poner Creo yo Que el que quite un poco más de vida ¿Verdad? Creo que podría estar bastante bien Metemos la segunda habilidad Del señuelo tiburón No voy a meter tampoco bruja Porque no lo veo yo necesario Ni muchísimo menos Pero podríamos meter La tercera habilidad De... Ahí lo tenemos Ahí también puedo activar clan Pero la mosquetera Es mucha mosquetera Vamos a meter la bruja Vamos a activar clases Vamos a activar clases Que luego hay gente Que me comenta Rodri Pero tú juegas Tú juegas con tiendas Y como que no activas Muchas clases ¿Verdad? Vamos a hacer que cargue muchísimo más Empezamos a quitar vida Directamente Se le hace porque he metido La segunda habilidad Oye Su peca me está quitando Como mucha vida ¿Verdad? Su peca me está quitando Como una cantidad de vida Totalmente Pero Pero totalmente Fuera de lo normal ¿Me mete un hit? Ah vale Me ha quitado toda la vida Bueno pues parece ser Que habrá que empezar A utilizar al peca Tenemos Ya por fin Por mucho que hayamos quedado Top 2 Entiendo que esa misión Completada Vamos allá Recogemos la misión Bueno de hecho Podemos incluso recoger esta antes Recogemos la misión Termina entre los dos Mejores Y ahora sí que sí Reclamamos Esta llave épica Espero que os hayan encantado Esas contiendas Expendedora Con la que vamos a acabar A no ser que me den Muchísimos fragmentos Y pueda Desbloquear Un nivel 133 De colección Que no creo la verdad Vamos allá Llave épica Abrimos Única Llave épica Que hemos conseguido Mediante los desafíos Que han sacado de navidad Desde aquí Supercell Importante Bonito Que saquen desafíos Y que nos den llaves épicas Abrimos Esta Tenemos animación Tenemos animación Super floja Me dan una de Espero que os haya encantado Este vídeo Es el peor día de mi vida Sin duda lo peor del deporte Espero que os haya gustado Que os haya servido Y como siempre Deja tu like Nos vemos En la próxima